Dios mío, por favor, rapeávate acá, agáte a tu culo Ok, ¿quién sale? 8 por 8, 3 salidas, acá ve, sale ve, sale ve 3 salidas, sí, amigo, tra, tra ¿Sabes qué es eso mismo? ¿No lo sabes? Ok, segunda semifinal en Rockstar Fesús en este ¡Súbela, súbela, súbela, súbela! ¡Ya! ¡Y cerramos en 3, 2, 2, 1! Hola, hola, hola NS, ¿cómo te explico de siempre? Yo solamente soy rapero de terriente Ascender, tú que estuvo en mi mente, mi meta siempre fue venir a cagar gente Y tú eres el próximo victimario que va a aparecer su nombre dentro de este barrio Quieres ser el mejor, pero no eres ordinario Eres sin virtud, no eres legendario Y si me importa el ascenso porque quiero haber cobrado Por lo que hago, quiero que me hayan pagado Y estoy en la tabla casi en lo alto porque es resumado Primera vez que veo que un pupa venga camuflado ¿No te importa el ascenso? Entonces, ¿cómo piensas? Ser profesional, por cierto Un rapero tiene que tener buen trayecto Y ese trayecto a la amistad no te convierte en experto No te convierte en experto, tiene razón porquería Desde cuando quieren profesionalizar la poesía Esos son batallitas de hoy en día Cuando veas el mundo desde mi punto, entenderás de mi teoría Maldito, no tienes talento Si no puedes, entonces míralo desde el asiento Tú eres el rey de los intentos Y así te vas a morir hasta tu último evento Yo sé que la gente todavía no se da cuenta Que el fijo natural sirve como herramienta Porque si no, harían que las empresas sientan Y en los premios mismos, las no estaría en el puesto 50 Dale, dale Pero no va a entrar en tu cabeza Que el fijo cambia cuando comercializan empresas Cuando comercializan empresas Por eso la tuya está vacía y la de Red Bull está gruesa No está gruesa, no está gruesa, no soportas Mira, esta es chiquita, esta es corta Ya lo dijo Ice Crew en una conversación corta Vimos, no es Hip Hop, su comentario no importa Si Y aquí en otro lado, cruza el cerco, ya hemos camuflado No soy un puma, ahora soy timón Porque tengo un león adoctrinado Eres un puma cambiando el mundo Eres un leopardo Tu timón dura 30 segundos Tú no sabes lo que dijo después No lo dijo como tú, porque lo dijo en inglés Que quise de camuflado pasa otra Y luego para clavar rellena como idiota Yo sé que estás rellenando, va y para la última clavada La primera y la segunda te malogran tu jugada ¿Qué opinión, qué opinión, qué opinión, qué opinión, qué opinión Dale los aplausos por ahí Ok, jurado, listo Se pronuncia la parte de 3, 2, 1 Replicado Gracias, gracias muchachos 4 por 4, ya 3 salidas Ya les estuve en eso No me hagas renegar, por favor No me hagas renegar No me hagas renegar Oh, 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 oh Rápete, rápete Rápete energía, dale, dale, dale Y se lo damos en 3, 2, 1, 10 Esta estrella está vivo Nunca se encuentra extinto Dentro de mí mismo, sacándole de este abismo Yo sé que con estas salidas no te complico Porque 3 salidas no definen laberintos No definen laberintos, no me hables estupideces Tu talento no se mide solo por 3 jueces ¿Qué me vas a dar porquería? Tú eres el mejor freestyler, solo tienes el mejor día No, he tenido días donde he perdido Y no me he cortado la vela Mírame, acá sigo vivo 3 jueces no definen mi talento Pero sí definen mi ingreso a este evento ¿Ingreso a este evento? Maldito, ¿ese es tu asunto? Yo gané 20 puntas, tú vas a ganar 20 puntos No seas huevón Dicen que no de esta mierda Esperen su publicación Mano, yo no estoy haciendo publicación tarado Tú te criticas a un colectivo y le ocultas el Estado Yo si pierdo lo acepto agachado Viola como caballero, eso es estar callado Yo también estoy callando la competencia Y no hablo mierda Que mi familia no tiene herencia Yo no hablo mierda de esta competencia Si lo hago, que lo graben Pa' que quede evidencia Yo por mi familia tampoco tengo herencia Solo mi alma y mi abuela Mi única pertenencia Mi familia no es una franquicia Cuando hay herencia, comienza la avaricia La avaricia, tienes razón Chau, chau, chau a ti De esta competición En mi familia hay herencia, maldito huevón Y no es plata, se llama educación ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Claro, saco las barras! ¡Un aplauso, malo! ¡Deja la pasta! ¡Que no te mate la droga! ¡No te duerma, neto! ¡Tu hijo te quiere! ¡No! ¡Hale el caso! ¡Claro! ¡El jurado! ¡Señor, los jurados, listos! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Se me da bien la MS! ¡A la MS! ¡Tenés un descanso de 30 segundos, mano! ¡Vamos!